No sé si mi inteligencia espacial me dé para tanto, y también me causó un cortocircuito. Todas las historias de éxito tienen una parte de eso, ¿no? Pues hazlo, güey, o sea, empiésale. Les doy la bienvenida a su audioterapia lúdica de Tupitoc, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos y un invitado, todos apasionados por el cartón caro. Los saluda Josh, y como siempre me acompañan las voces del Pablo Neruda del Hegemonía, Mario, y el Arturo Prat del Warchest. Omar, ¿cómo están, chicos? Órale bien, estás comprado, por mi parte he comprado, pero Arturo Prat, ¿quién es? ¿Tú sabes, Omar? Yo te iba a decir, me siento un inculto. Sí, yo también, ¿no? Vamos a tener que googlear, ¿eh? Sí, no, no te preocupes. Mira, así rápidamente fue un militar marino y abogado chileno, reconocido como el máximo héroe naval del país, según Wikipedia. Ah, bien, pues fíjate, viene muy el tema. Seguramente en un ratito nos van a ayudar a aclarar todavía más cosas. Pues muy bien, Josh, digo, siempre mucha alegría al poder estar nuevamente acá. Agradecemos a todos los que están de vuelta para escuchar algunas locuras y algunas cosas que tratamos de hacer interesantes para, pues, compartir en este mundillo de los juegos de mesa que tanto queremos, ¿no, Omar? ¿Cómo andas? Bien, todo bien, fabuloso. Regresa a Oasis y regresamos nosotros. Así de grande. Eso no va a durar, eso no va a durar. Oasis, o sea, no, no, no. Ahorita la gente, Ticketmaster se está haciendo rico con todos los que están comprando el seguro por si cancelan. Sí, pero bueno, pues ya temas de actualidad también seguramente no van a faltar acá. ¿Tú cómo andas, Josh? Bien, también un poquito cansado, pero ahí andamos. Justo dejé a la mitad ahorita una partida de On Mars porque necesitaba refrescarme la memoria del juego por video que voy a grabar. Entonces, ahí ando ya con todo el mood de hablar de juegos y demás. Ándale, pues, alta cocina de San Mars. Bien, todos, pues, ¿qué tenemos hoy, mi querido Josh? Pues fíjense que hoy nos acompaña desde la tierra donde Santa Claus llega en verano y en vez de trineo usa tabla de surf. Simón Winstein de Fractal Juegos, una editorial de juegos chilena. ¿Cómo estás, Simón? Perdón si masacré la pronunciación de tu apellido. No, no te preocupes. Ni yo sé muy bien cómo se pronuncia, pero eso. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Muy feliz de compartir esta conversación entre puros amantes de los juegos. Bienvenido, Simón. Muchas gracias por aceptar venir. Siempre es una situación bien, bien cómoda, bien gratificante el poder invitar a gente apasionada en estas cosas. Y bueno, me parece lo más adecuado, antes de que Josh nos saque algún tema de la palta y esas ondas. No, no, no digas esas palabras, por favor. Hasta me dio escalofríos. Entonces, pues platícanos, Simón, en qué las rolas, qué haces, cuál es tu injerencia en este momento, tus dónde y cuándos, tus porqués. Siéntate cómodo, como en la sala de tu casa, arrímate una cerveza y pues empieza platicándonos quién eres, cómo andas. Bueno, yo, mi nombre es Simón, vivo acá en Santiago de Chile, en la capital, desde hace ya siete años y medio o algo así. Soy parte de Fractal Juegos, que como bien mencionaron ustedes, es una editorial chilena de juegos de mesa. Bueno, una editorial que ha pasado por distintas etapas, ahí vamos a platicar más, me imagino, pero que tuvo sus comienzos, su desarrollo. Ahora está en un momento bien entretenido, en que estamos trabajando harto en el área editorial de crear juegos originales y tratar de posicionarlos por el mundo. De hecho, bueno, acá en Chile está empezando la primavera, está empezando el calorcito, después de un invierno bastante duro, llovió un montón y hizo mucho frío. Y justamente en Fractal nosotros estamos a full preparándonos para el viaje a Essen, que vamos a viajar en un par de semanas más a esta feria en Alemania, que, bueno, es como el gran evento, por así decirlo, de editoriales, en que durante cuatro días se reúnen un montón de personas, se muestran juegos, uno busca juegos, uno prueba juegos, uno se reúne con autores, con medios, como que, bueno, es una locura. Y ahora estamos, bueno, y también se vienen las fiestas patrias en Chile, que es ahora el 18 de septiembre. Entonces, justo antes del viaje a la feria, tenemos una semanita de vacaciones, de asado, de descanso. Así que estamos un poco a full, desarrollando un montón de cosas, cerrando un montón de detalles, concertando un montón de reuniones, lo cual es muy entretenido, pero también es un poco como adrenalínico, ¿no? Como de, queremos que todo salga muy bien, pero la sensación de que se viene muy cuesta arriba, de que el tiempo es muy escaso y que siempre faltan muchas cosas por hacer. Oye, y hablando de las fiestas, nada más para que me comentes si es cierto, Cristian, el diseñador de Nebula, que tú lo conoces bien, me dice que durante esas fiestas el país prácticamente se pone en huelga, desaparece, cada quien anda. Es así como proyecto X casi casi en Chile durante esa semana. Sí, es que Chile es un país muy extraño, yo encuentro que es un país muy especial, y a los chilenos nos ocurre, bueno, en Chile no hay carnaval, no sé cómo es en México, pero en Chile no existe un carnaval como en la calle, como un momento de alegría, de todos felices festejando, y lo más cercano que tenemos es justamente el 18 de septiembre, en que esa semana generalmente hay feriados, siempre se concentran unos 3, 4, 5 días, y la gente se dedica a tomar mucho. Es un momento de mucho alcohol, de perderse un poco en el copete, en el trago, como le decimos acá en el copete, mucha fonda, que se comen muchos asados, es como unos días de mucha comida, mucho juntarse con amigos, mucha gente sale de paseo afuera de Santiago, pero es verdad que uno ve, a veces parece como un escenario de Resident Evil, en que uno ve mucha gente media zombie deambulando por las calles, y es como que todas nuestras ganas de festejar y de sociabilizar se concentran en 4 o 5 días, porque yo siento que en general los chilenos no tenemos una personalidad tan extrovertida, tan para afuera, tan de fiesta, pero en esos días es como el veranito, como la excepción un poco al año general. Pero sí, es bastante intenso, es normal por ejemplo tener 2, 3 asados al mismo día, juntarse con mucha gente en muy poco tiempo, y todo el mundo está en un ánimo como bien alegre. Las fondas, por ejemplo, no sé si en México existe el concepto, pero las fondas son unos lugares en que hay muchos puestos que están vendiendo cosas, hay un escenario con música, muchas veces hay juegos tradicionales, mucha carne, mucho alcohol, mucho baile, y eso se hace especialmente para el 18 de septiembre, las fondas y las ramadas, se comen muchas empanadas, y eso, pero sí, es tal cual como dice Cris. Ya hiciste el espacio publicitario en la cuestión turística acerca de Chile, entonces en septiembre habría que anotarlo entonces. Sí, es algo que se tiene que agendar y anotar para cuando se tenga o se quiera viajar por allá, pues hay que caerle por esos días, porque suena bien, eh, o sea. Sí, 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 o sea, es como el Guadalupe Reyes acá, no más que concentrado en una semana. Acá nuestro Guadalupe Reyes es del 12 de diciembre hasta el 6 de enero, entonces es cuando empiezan las reuniones con la familia, por las cosas, este, hay festividades, y, pues sí, normalmente es así como, ah, cada dos días hay fiesta, hay tomadera, entonces, sí, lo más que ustedes lo concentraron. Sí, 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 México te va a encontrar cualquier pretexto para hacer fiesta, eh, no te preocupes. No, acá ocurre que también nosotros, claro, en nuestro año universitario, escolar, laboral, comienza en marzo, solemos tener unas vacaciones en invierno, como en junio, julio, y septiembre, cuando uno es escolar, en la universidad, uno suele tener esta semanita de vacaciones, que es como el último esfuerzo, la última pausa antes del final de año, que suele ser una locura. Entonces, también es como el último momento para juntar energía para el cierre del año, ¿no? Porque después ya diciembre, enero, ahí vienen las vacaciones de verano, que es un poquito más prolongado, pero siempre acá, noviembre, diciembre, como dijeron en la introducción, hace un calor demencial. Acá, claro, Papá Noel, Santa Claus, vienen en Choripolera, porque hacen unas temperaturas enfermas. Y siempre el fin de año, bueno, en todos lados, pero el fin de año siempre es un momento estresante, de muchos cierres de procesos. Entonces, las vacaciones de septiembre son como el último momento de descanso, de recuperar energía, antes de como ya el gran final, ¿no? Como el gran esfuerzo de fin de año. Entonces, bueno, platicábamos y nos platicas ahorita acerca de esa parte un poquito turística, de lo que hay ahí, sobre todo en Santiago y en Chile. Pero bueno, se viene ese, y es un tema que, pues, en el mundo de los juegos de mesa siempre es relevante por muchas razones, ¿no? A veces nada más como fans, a veces como con real interés acerca de las novedades, como compradores, sabemos que como vendedores, pero ¿a qué vas? O sea, sabemos que tú eres la cara de fractal. ¿A qué va fractal? Y a qué van todas las editoriales a ese. ¿Cuál es su principal objetivo, Simón? Bueno, la verdad es que para nosotros es algo que ha ido evolucionando. Esta ya es la quinta vez que vamos, si no me equivoco. Hubo un parón entremedio por la pandemia, pero antes de la pandemia ya habíamos ido dos veces que habíamos mandado a Coque, a Jorge, que quizás lo han visto por ahí porque también es bastante como cara visible de fractal. Y él fue un par de ocasiones como a pie, por así decirlo, con una mochila. La empresa le pagó un pasaje, un alojamiento. Y él tuvo la misión al principio sobre todo de aprender, de mirar a las otras editoriales, de conocer la feria y de buscar juegos para localizar. Es decir, juegos extranjeros que no existieran en español o que al menos no hubieran sido publicados en Chile o Latinoamérica. Y de hecho, fue gracias al viaje que hizo el 2017, si no me equivoco, en que él encontró Musa, que es un juego de una editorial estadounidense gringa que se llama Quick Simple Games y que fue una de las primeras, no, de hecho fue la primera localización de fractal. O sea, Coque fue, llegó al stand de estos gringos, les platicó, hubo buena onda, les dijo, oiga, nosotros queremos traer juegos. Y Musa, no sé si lo conocen, pero es un party game que tiene cartas tipo Dixit, así como cartas con ilustraciones medias oníricas, medias loquillas. Y también es un juego de pistas, tiene bastante Dixit, pero una de las grandes diferencias es que se juega en equipos y la pista que tú das para que tu equipo encuentre tu carta no es completamente libre, sino que está media guiada. Por ejemplo, la condición puede ser da una pista que sea el nombre de una fruta o referencia a un videojuego que haya sido publicado en los últimos 10 años, o qué sé yo. Y el punto es que estas primeras versiones de Essen fue en ese plan, como plan vamos a buscar juegos para localizar y vamos a aprender. Y ya nuestra tercera visita a Essen dimos un salto, bueno, mencionar también que nos ganamos un fondo de ProChile, que es un departamento del gobierno acá, que en el fondo busca apoyar a empresas chilenas que exporten y nos ganamos un fondo para industrias creativas que en el fondo nos llegó un poco de dinero para poder ir a esta feria y ese año, el 2019, si no es yo, 2020, viajamos más personas, viajamos 6 personas del equipo y fuimos por primera vez con un stand, arrendamos un stand, de la feria y ahí, en el fondo, el objetivo era doble, era por una parte tener un stand andando con juegos originales nuestros que en el fondo el público final, los alemanes, europeos o asistentes de la feria, pudieran probarlos, pudieran comprarlos, pudieran jugarlos, pudieran conocerlos y paralelamente una agenda de reuniones muy cargada con otras editoriales con el fin de buscar novedades y ofrecer nuestro catálogo y eso es lo que hemos hecho los últimos dos años y que este año vamos a volver a repetir, yo te diría que esos son los dos objetivos más grandes, tener un stand donde estamos más visibles, la gracia de tener un stand además del público final es que también editoriales más pequeñas o medianas eres más visible para ellos, ellos te pueden ver, pueden salir incluso, de hecho, han salido localizaciones de juegos nuestros para afuera gracias a que editoriales más pequeñas se han acercado así como, hola, como nosotros nos acercamos con Musa, eso también ha salido con otras editoriales y después está el tema de una agenda de reuniones que como les comentaba es una locura, o sea, estaba contando hoy día las reuniones que ya están agendadas y son como 45 45 en 4 días así como tiempo para disfrutar la feria la verdad es que no hay mucho sí, 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 lo que nos han estado contando algunas personas que ya van como diseñadores o como editoriales de la feria que es más es más trabajo que andar turisteando y demás por supuesto no, totalmente, o sea, igual este año viajamos 5 personas de fractal y entre los 5 tenemos alrededor de 45 reuniones pero faltan todavía o sea, van a surgir varias más y claro, o sea, es normal tener 8, 9, 10 reuniones cada uno cada día y ahí hay que estar saltando hay que estar corriendo aparte el lugar donde se hace la feria es gigante entonces de repente tienes que literalmente caminar bastante rápido para no llegar tarde y lo bueno eso sí es que la gente en general es muy amable la gente es muy directa también o sea, si tú muestras un juego y la editorial que se lo estás pichando que le estás contando no le interesa te va a frenar a los 30 segundos y te va a decir buena onda pero este juego no me sirve no es para mí y no pasa nada y es genial porque así todos nos ahorramos tiempo nos ahorramos vos también entonces eso se agradece también totalmente y yo les mencionaría que también hay como un tercer objetivo que tiene que ver con reunirse con autores de otros lugares para eventualmente hacer proyectos juntos de hecho así por ejemplo nos juntamos el año pasado con los hermanos Escalante de su país supongo que estoy seguro que los conocen obviamente de hecho tu podcast sale este episodio sale con uno de diferencia de Rafa ¿En serio? Increíble bueno con ellos nos reunimos el año pasado y un amor increíble experiencia muy simpático y muy profesionales los chicos muy profesionales el año pasado llegaron con una maleta y nos dijeron bueno tenemos 18 juegos que podemos mostrarles que buscan ustedes y era como wow que manera de estar creando cosas pero así como nos hemos reunido con Rafa y Joel también no sé uno a veces tiene la oportunidad de juntarse con personas que tú siempre las has visto como leyendas las reuniones con Kramer con Nizia con Matt Leacock tuvimos el año pasado con Helge Osberrars el de Terra Mística que siempre se me olvida el nombre el apellido con personas que uno dice como wow yo empecé en este hobby jugando tus juegos te admiro y ahora estoy sentado en una mesa viendo si podemos hacer algo juntos hablando de cómo también cómo estás y eso es entretenido también que se mezcla un poco el trabajo con conocer a personas de otros lugares cuando uno dice que viene de Chile llama mucho la atención y eso también genera como mucha mucha como cercanía yo siento muchas veces nos preguntan cómo está la industria en Chile cómo qué se conocen los juegos de mesa en Chile es un territorio muy 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 desconocido y eso hace que yo siento que en general haya como una buena onda así como permanente pero yo te diría que esos son como nuestros tres objetivos mantener el stand tener reuniones con otras editoriales de compra y venta de títulos de licencias y reunirse con autores y medios también extranjeros suena suena sencillo pero no manches o sea están hasta el cuello oye le estás diciendo que eso fue como por el 2017 la primera vez que fueron y demás el stand en qué año el primer stand que pusieron en qué año fue uff es que soy muy malo con las fechas pero deja de besar esta es 2024 el 2022 ah ok en 2022 tuvimos el primer stand que fue esta historia que les conté que nos ganamos el fondo y qué sé yo 2023 ah dale no no es que te preguntaba porque la primera vez que yo escuché de fractal fue hace dos años apenas y fue con un videito que sacó si garcía en the dice tower y fue justo el review del jueguito a la cablast perfecto entonces si coincide con lo que me dices entonces ustedes fueron a buscarlo al the dice tower the dice tower se acercó con ustedes cómo estuvo esa partecilla nomás ahí para tener el trasfondo es que una te acuerdas de tanta gente que viste me acuerdo perfecto me acuerdo perfecto es que nosotros una estrategia que se la recomiendo a todas las editoriales que estén escuchando esto es que una estrategia que hacemos previo a ese es intentar enviar a youtubers importantes léase rado léase dice tower nuestras novedades ojalá con bastante anticipación de la feria con el fin de que si lo llegan a reseñar salga un video ojalá antes de la feria y así eso empieza a crear como un hype internacional tanto para público final tanto para editores que se yo y tuvimos la suerte de que ellos reseñaron a la cablast y además en la feria la feria comienza un jueves pero el miércoles las editoriales que tienen stand tienen acceso a un día de medios se llama un preview show o algo así un novelty show y que en el fondo tú estás montando tu stand pero paralelamente hay como un salón gigante en que todas las editoriales pueden poner sus novedades en un espacio muy pequeño en una mesita muy chiquita y tú montas tus juegos tus novedades y los medios acreditados se pasean por estos pasillos mirando todas las novedades y tú puedes conversar un poquito tirar un chiste reírse y ahí con los chicos con la gente de Dice Tower obviamente uno va los saluda te tomas una foto les comentas como oye tú reseñaste este juego y aparte ellos tengo la sensación de que siempre se acuerdan de nosotros porque nosotros hicimos un juego bueno quizás ustedes lo conocen un juego de 31 minutos que se llama Doggy Style y que se lo como la canción de Mario Hugo cierto de los perros de Mario Hugo pero que claramente en inglés tiene una connotación diferente la traducción no es la mejor claro y nosotros le mandamos cometimos el error de mandarle ese juego a Dice Tower y ellos se mataron de la risa o sea creo que salió en un en un ranking como de los juegos con peores nombres como que lo encontraron como increíblemente ridículo y siempre se acuerdan de nosotros por ello como que nosotros le decimos nosotros somos los de Doggy Style y se ríen muchísimo así que muy buena onda y obviamente ellos reciben juegos todo el tiempo de todas partes pero siento que si uno le recuerda esa anécdota como que se ríen muchísimo por ese por ese accidente feliz que tuvimos claro oye vamos a dimensionar esto que nos estás contando porque híjoles bien relevante nada más para para tener una escala aproximada no solo de la implicación de una feria como ese sino de pues la actualidad que hay en los lanzamientos y en las novedades de los juegos de mesa hablando acerca de este de este día este preview este pequeño este esta reunión que tienen exclusivamente de medios si dices que los que tienen están ponen sus novedades así como decimos aquí en México a ojo de buen cubero no sé lo que equivalga allí en Chile pero es ahora sí que a a un tanteo calculando la aproximación un cálculo ¿cuántos juegos crees que sea novedad en ese? una buena pregunta yo creo así al ojo que deben ser unas mil mil quinientos lanzamientos aproximadamente al ojo ese número yo creo que se puede encontrar en internet pero según lo que yo recuerdo es en los números como principales de ese es que claro hay como cerca alrededor de mil quinientas editoriales que publican es un un lugar un acento de convenciones que tiene si no me equivoco como ciento cincuenta mil metros cuadrados y entre los cuatro días entre los cuatro días asisten como doscientas mil personas es una cosa estúpida o sea es como un monstruo en cuanto a masividad y claro lo que mencionan ustedes o sea hay un mar de novedades todas las editoriales están mostrando como sus cosas nuevas están lanzando juegos están no sé y eso hace que claro sobresalir sea algo muy difícil o sea estás compitiendo con las novedades de todas las editoriales del mundo y no solo las más conocidas sino que también muchos kickstarter muchos autores que se autopublican y que arriendan un stand pequeñito entonces es una locura o sea es muy mucha gente muchos juegos muchas actividades mucho de todo si estoy buscando aquí el el preview de la BGG a ver que nos digan algo y ahorita entre entre estrenos y entre juegos que salen a la venta y demás hay 1058 títulos y estoy seguro que ese no es como que el número definitivo no seguro además de las reimpresiones o o expansiones de juegos no puta terrible o sea yo siempre me pierdo en la marea de de estar al día y actualizado y sobre todo de ser un selectivo o un análisis en donde podamos rescatar recomendaciones o cosas de ese tipo híjole cada vez lo veo más este más lejano a si no terrible o sea de tanto que hay de donde escoger no si no si es una ridiculez sobre todo el día sábado y domingo que es más familiar pero creo que también el viernes es justo feriado en Alemania entonces hay mucha gente y bueno algo interesante que cambiaron hace poco porque la primera vez que yo fui el 2021 no el 2022 pasaba que todas las que son como siete u ocho halls gigantes y en ese año estaba todo medio mezclado como que habían editoriales tú podías estar al lado de una editorial infantil y al lado de una por el otro lado tener una editorial de Ameritrash muy complicada o qué sé yo pero un cambio que hicieron desde el año pasado que a mi parecer fue bastante acertado es que ordenaron los halls según el tipo de editoriales entonces por ejemplo nosotros el año pasado estábamos en el hall 3 y en el hall 3 habían puras editoriales de juegos Euro Euro Family Family Plus por así decirlo y había otro hall que tenía todas las editoriales infantiles y había otro hall que era todo lo de rol y eso hacía que la gente como que concentrara sus intereses más en hall específicos y no tuvieran que estar como desplazándose de un lado para el otro que causaba mucho como movimiento y como taco le decimos acá como gente chocando que no puede avanzar claro mira que aquí lo hemos comentado en referencia a los esfuerzos que hay aquí en nuestro país en México de las expos o de eventos masivos referentes a juegos de mesa y es algo que nosotros todavía no no tenemos en el espectro del corto plazo o sea todo está revuelto todo está como un gran total de los juegos de mesa el hecho de que ya y me imagino que no debe ser la única ya algunas como Jencon o algunas de otros países importantes en Europa y en Sudamérica también pues ya están apuntando a eso a que hay un tipo de especialización por lo menos en las áreas que están exponiendo que están mostrando sus productos para que seas más selectivo y más con un foco mucho más concentrado en tu interés tú lo dijiste muy bien Simón sí totalmente bueno igual acá en Chile por lo menos ferias así como gigantes gigantes todavía no hay creo que la más grande que tenemos es una que se llama Ludifest que organiza Asmodee que ya lleva unas de llevar unas 12 dos versiones en Estación Mapocho que es como el centro de eventos de los más grandes de Santiago y que si no me equivoco en la última edición fueron alrededor de 10.000 personas y está bien o sea es un montón de gente pero claro comparado con Jen con Essen obviamente es un nivel mucho 10 veces más sí es mucho menor y también hay otras convenciones pero todas un poco más pequeñitas está Periscopio que se hizo hace poco Juegos en el Parque que lo organiza DeVir que tiene la particularidad de que se hace en un parque abierto y eso es muy agradable y varias más pero claro un nivel bastante menor yo de México he escuchado claro de Rola Game de la Mega XP que ahí justo bueno en la Rola Game del último año hubo una comisión ahí de varios chilenos que fueron y ahí fue Laura una compañera de trabajo y quedó muy contenta varios muchos tuvimos la oportunidad de convivir con la comitiva chilena y fue una experiencia con nosotros con algunos de ellos sí entonces un saludo a todos ellos muy padre ese tipo de expos y a Laura sí también la conocimos pero bueno para enfocar un poquito más y hacer esto a lo mejor hasta más más puntual tenemos yo particularmente tengo una queja hablando de dragones del mar ¿cuál es la queja? no sabes el tiempo y los episodios que ha salido este este tópico Simón discúlpanos es una espinita que tenemos clavada pero pero sí te lo juro que no no falta episodio donde no se mencione algo no no este no no va con con la intención de de hacer algo al respecto incluso nada más como anécdota pero ¿qué pasa? ¿por qué no puedo elegir mi color? ¿por qué juego dos y tengo que jugar los que ustedes quieren a ver platícame no mira a ver yo creo que una de las misiones por así de fractal es tratar de hacer los juegos lo más accesible posible la accesibilidad va desde los íconos y los colores va desde el idioma ¿cierto? y obviamente va desde el precio y la queja que es totalmente válida tiene que ver un poco con esto último si hacemos que dragones del mar cualquier persona puede ocupar cualquier color el precio del juego se encarece mucho porque necesitas muchos más meeples necesitarías la misma cantidad de meeples que hay en el color naranja y en el color verde que son los colores para dos jugadores y es particularmente eso es una decisión económica con el fin de poder tener los juegos lo más barato posible yo sé que es algo que puede ser desagradable de hecho es algo que nos ha llegado en más de una ocasión como una queja y que de hecho se asemeja mucho a otra de las quejas o críticas que más nos llegan y es que nuestros juegos de caja pequeña si uno enfunda las cartas las cajas nos cierran si justo te iba a decir que por qué no tiraban dejaban de producir el inserto de dragones del mar y me daban los meeples no es cierto pero va por ahí el tema de que en ese juego el mayor costo de producción son los meeples y si tuviesen la cantidad de meeples necesarios para poder jugar con cualquier color el precio se encarecería y el producto final sería más caro fue una decisión muy fría pero que en el fondo va por ahí va por el tema de accesibilidad de que sea un producto atractivo con un precio atractivo y no solo para el cliente final sino que también para las editoriales interesadas en llevar este juego a sus territorios y fue exitoso o sea en el fondo fue una decisión que si bien obviamente hay gente que le molesta en términos de éxito de cuántos lugares ha llegado ese juego y está llegando para nosotros es nuestro caso de éxito total o sea es el único juego que hemos logrado llegar a tantos países que se está imprimiendo creo que estamos ya coordinando la quinta print run o algo así está llegando si no me equivoco alrededor de 20 territorios con editoriales de súper renombre interesadas ¿cachai? entonces está bien no sé si eso se debe exclusivamente a la decisión de no incorporar todos los colores pero es como el paquete completo lo que voy es como fue la visión del producto ¿no? está bien y por eso te comentaba que es algo anecdótico evidentemente pues sí contraviene todas las las convenciones del disfrute del juego en el momento cuando lo sacas a la mesa y cuando hay una parte esencial por lo menos este digo para mí y seguramente para mucha gente en la cual ah dame mi color o yo quiero ser rojo o yo quiero ser amarillo entonces es muy padre en ese momento decirles pues no aquí no es así te toca tal y bueno este el trasfondo se entiende este nunca nunca mejor que ahora entendemos que hay un esfuerzo real por por hacer las cosas diferente ¿no? y hay tropiezos en el camino y se intenta por un lado y por otro las cosas están cambiando y pues queríamos o por lo menos yo no quería dejar pasar la oportunidad para este pues ser la voz de muchos como yo este que si sufrimos un poquito con esa con esa situación lo mismo pasa con con si no me equivoco este el de los maguitos ¿no? este Omar ah siempre lo decimos sí con Wondering Towers con Wondering Towers ajá es de Bruno Catala si no me recuerdo y este y entonces oye ese juego también entonces creo que en algún momento pudiera ser tendencia y si la explicación es esa pues a lo mejor llegamos a acostumbrarnos a que genéricamente se utilicen dos colores o tres de acuerdo al conteo de jugadores claro sí son decisiones un poco difíciles pero bueno es muy difícil que no recibir como como quejas o sea como que yo siento que es parte de y está bien pero eso como que una decisión fue una decisión muy fría no te imaginas cómo fue la discusión de cómo ordenar estos cinco colores porque claro verde y naranjo salen siempre pero qué color ponemos para el tercer jugador y cuál color ponemos para el cuarto y para el quinto eso fue fue todo un debate porque hay veces que uno no se imagina las discusiones que a veces tienen los editores eso era lo menos importante ya después de haber tasajeado la opción sí ahí Simone y Luciani bien desesperados bueno cuando sale mi juego cuando decidamos los colores claro lo siento Simone tienes que esperar un poco porque no hemos decidido los colores pero no pero la verdad es que a pesar de lo que nos reímos ahora para nosotros es un juego que nos tiene muy 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 contentos y que ahora esperamos poder llegar a algo parecido porque la verdad es que dejó la vara muy alta muy muy alta antes de que nos vayamos a los juegos nuevos antes de eso quiero preguntarte Simone cómo empezó Fractal cómo empezó esa espinita esa locura de quiero hacer una editorial chilena porque porque también quiero saber más o menos como el el tiempo en el que salió no sé si estaba asmo de fuerte o salió en un momento Fractal en el que no había forma de publicar juegos a raíz de eso o cómo estuvo el nacimiento de Fractal antes de que nos vayamos al presente a la actualidad y a los antojos sí obvio mira Fractal surge formalmente como el 2017 pero hay un prólogo hay una historia previa que fue como 2016 2015 en ese entonces en Chile De Vir estaba desde el 2012 más o menos Asmodé no estaba pero estaba Skyship que era también una distribuidora que luego se transformó en Asmodé como el proto Asmodé estaba y lo que había eran algunas editoriales que eran principalmente autores que se autopublican estaban los chicos de Ludoísmo que bueno ellos siguen vigentes estaba Mostrenco con Intangible estaba hubo un par de editoriales como adelantadas a su época por así decirlo como Aldebaran Games que es la editorial donde Keti que de Jugando con Keti con un grupo junto a ella ellos publicaron juegos como Mi Tierra Vendimia y era una época en que los juegos de mesa en Chile aún no no pegaban como pegaron después o sea era como la previa las cartas Yu-Gi-Oh! estaban las cartas Magic las cartas Pokémon habían algunos TSG pegando pero los juegos de mesa como tal Catán estaba llegando recién a Chile y claro obviamente los juegos más antiguos Monopoly pero la historia de cómo comienza Fractal bueno en este prólogo que les menciono todo parte por una aunque va a sonar muy cursi muy cliché todo parte con un sueño pero un sueño un sueño literal alguien durmiendo que vio cosas fue José Manuel aplica tal cual neta que si fue un sueño no fue un sueño fue un sueño de ese tipo de sueños un sueño onírico en que José José uno de los chicos que partió todo esto bueno él con Coque el Jorge el que les comentaba antes ellos dos son los que partieron todo esto ellos dos bueno grandes amigos grandes amigos muy unidos por el amor a los juegos de mesa tenían un canal de YouTube que se llama Nuestra Mesa de Juegos que todavía está en internet que era un canal en que ellos se juntaban a hacer reseñas hacían entrevistas le gustaban mucho 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 los juegos se juntaban que se yo y en una de esas bueno hay ambos dos trabajando en sus temas José cineasta trabajando en una distribuidora de cine con un contrato estable tranquilidad laboral que se yo Jorge profesor trabajando también y el tema es que una noche José sueña un poco con esto sueña un sueño medio como parecido a 2001 odisear el espacio la peli por eso también el tema como espacial el monito y sueña en parte también como con esta idea de juegos de juegos de traer juegos de qué pasa si traemos juegos como otro planeta en el sueño pero después se trabaja como de otros idiomas y José le platica de esto a Jorge le dice oye soñé esto el otro día creo que acá hay un espacio hay muchos juegos que salen en el extranjero y que no llegan a Chile o que si llegan llegan en inglés y que si llegan llegan muy caros entonces hay como muchas barreras ese era como su pensamiento hay muchas barreras en que es muy difícil poder acceder a los juegos modernos que afuera están siendo un boom 2016-2017 pero acá en Chile estamos como medio quedándonos atrás y empiezan a empiezan a ver que hay una oportunidad que acá puede pasar algo interesante y los chicos empiezan a investigar investigar empiezan a entender que es una localización y deciden escribirle a Z-Man Games que es una editorial que ya no existe que fue absorbida por Asmodel pero les escriben desde su correo así jose arroba gmail.com como hola Z-Man somos dos amigos chilenos nos gustaría publicar Parade y Arboretum que son dos juegos de ustedes que no están en español ¿qué opinan? y lo notable es que Z-Man les responde y les responde así afirmativamente como hola José ah que interesante mira te comento nosotros imprimimos en esta imprenta podemos hacer un contrato tienen que hacer esta cantidad mínima bla 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 y ahí hay una locura o sea la osadía la no sé como la 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 el descaro de estos chicos tuvo frutos tuvo alguien que los escuchara y que los acompañara y que les dijera dale y ellos dos deciden endeudarse deciden gastar sus ahorros pedir un poco de plata prestada y lanzarse con la producción de estos dos juegos de traducirlos maquetearlos ellos no conocían photoshop tuvieron que aprender esta herramienta y decidieron lanzarse mandarlos a hacer y cuál es el tema de que cuando cuando estaban en ese proceso tuvieron una idea que yo encuentro que fue genial que fue escribirle a maldito games y decirle oye maldito games estamos imprimiendo estos dos juegos no te interesa llevarte alguno de España y lograron que álamo de maldito games adquiriera parte de estas producciones automáticamente entonces ahí de una fue como esto es interesante no tenemos por qué venderlo todo acá en Chile podemos incluso hacer que se exporte este producto sin pasar por nuestro territorio y el resto de los juegos que llegaron que si no me equivoco debieron haber sido unos 1200 por ahí llegaron a Chile y empezaron a tocar puertas empezaron a tocar puertas de las pocas tiendas especializadas que existían de tiendas de artículos ñoños de funko de videojuegos y les empezó a ir bien empezaron a ver que estos juegos se movían empezaron a ver que había interés empezaron a ver que había un mercado lo trajeron a un precio bastante competitivo también y ahí se vieron en el dilema de que esto si bien estaba funcionando también les absorbía mucho tiempo ¿cierto? de tener que ir a dejar los juegos de tener que hacer facturas de tener que que se yo y se vieron en el tema de que hacemos o sea esto está muy bueno pero no nos da el tiempo tenemos dos opciones o lo dejamos hasta acá o renunciamos a nuestros trabajos y nos lanzamos de piquero como se dice acá a por el sueño a démoslo todo y veamos que pasa felizmente esa fue la opción que tomaron y esto ya es el 2017 y es en ese momento en que yo me sumo en que se cambia el logo y en que empieza como la historia como oficial por así decirlo de fractal pero está este prólogo que yo encuentro que es muy importante mencionarlo porque de alguna manera habla de la como les digo la osadía de dos chicos que se lanzaron a la piscina que se endeudaron que bueno todo eso y que también habla de que uno puede probar o sea hay ensayo y error hay pruebas que funcionan que no funcionan esta felizmente funcionó y ahí ya comienza fractal 2.0 por así decirlo y al principio bueno yo llegué en parte porque yo había justo renunciado a mi trabajo anterior había estado viajando volví a Chile endeudado sin trabajo y justo me topé con estos chicos que eran nos conocíamos pero no éramos tan amigos de hecho yo no jugaba había jugado un par de veces Sushi Go una vez Catán no venía del mundo ñoño fuerte pero ellos me invitaron a participar yo no tenía nada que perder fue como no tengo trabajo tengo deudas démosle y los primeros años de fractal fue mucho ensayo y error fue mucho probar caminos probar ideas éramos muy chiquititos no tuvimos sueldos por muchos meses después tuvimos un sueldo pequeñito pero fue algo muy paulatino y al principio lo que teníamos era Jorge en paralelo había montado un negocio de hacer juegos de mesa tradicionales de madera así como tableros de Go tableros de Mancala y él se había comprado con un chico una ruteadora CNC que no sé si conocen pero es una máquina que en el fondo es como un taladro manejado por un computador entonces el taladro hace cortes y grabados perfectos en madera u otros materiales y esa máquina nosotros la usamos al principio para hacer muebles para hacer cajas perdón para hacer repisas para hacer mesas de juego para hacer tableros de juegos tradicionales y con eso era un poco hagamos de todo o sea vamos a actividades en universidades actividades en empresas en colegios hacer ludotecas hacer de todo de todo de todo de todo los primeros meses fueron de estar así como explorando muchas opciones distintas de hecho teníamos un taller medio de carpintería y una vez estuvimos una época haciendo baños para perros como una parte muy desconocida pero una vez o sea imagínate que eso les hubiera pegado y que ahí hubieran sacado un montón de dinero no estaremos hablando ahorita no sí o sea era una chica que tenía una empresa un emprendimiento de baños para perros que imagínense con un cajón de madera que ella le ponía un plástico y después un pedazo de pasto de tierra y pasto y eso era como baños para perros en departamento en el fondo perros que no tienen patio y nosotros le hacíamos los el cajón el cajón de madera y eso nos dio de comer por muchos meses de muchos muchos meses fueron gracias a las billybox entonces igual me gusta contar esa parte de la historia porque es reconocer también de donde uno viene sí claro fue parte de y después de varios meses como les digo con las billybox haciendo estos baños para perros haciendo mesa haciendo actividades ocurre el escen que les comenté en que Jorge decimos ya coque tú eres el más extrovertido el más simpático el que le cae mejor a la gente anda tú a la feria a buscar un juego y ahí vuelve coque con musa y ahí después de como un año diez meses de estar haciendo cosas de madera y qué sé yo comienza una nueva etapa ya con las localizaciones y más juego de mesa ya más moderno pero hubo todo hasta como etapa cero por así decirlo de harto probar harto juego de madera harta actividad harto no saber qué hacer aparte nosotros no éramos carpinteros entonces obviamente las mesas que hacíamos nos quedaban malas la gente que las compraba nos alegaba y teníamos que repararlas entonces era mucho de prueba y error mucha frustración y yo siento que cuando Jorge volvió con musa fue como que enganchamos en un terreno más conocido en algo como ya esto esto me hace más sentido como por aquí va la cosa como por aquí esto creo que puede ser más como el futuro de la editorial pero ese es como el gran origen y ahí bueno de musa ya como que no paramos ahí fue como la etapa de las localizaciones trajimos tranvías trajimos The Mind que The Mind acá en Chile fue una locura o sea es de hecho todavía uno de los top creo que es el top 2 de ventas de fractal fue el juego nominado del año al Spiel des Jars ese año entonces un juego que a nosotros nos levantó muchísimo y empezó toda esta época de localizar localizar juegos de amigo Spiel traer Thomas 6 Saboter juegos de NSB como el mismo The Mind Ilusión Quicks y ahí empezó toda una época de localizar 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 buscar juegos muy buenos ojalá baratos ojalá introductorios no muy difíciles que se pueden explicar rápidamente y que muchos de ellos tienen sus años pero nunca habían llegado a Chile fue buscar joyitas que nunca habían llegado a Chile de manera masiva y nosotros distribuirlos a las tiendas de acá y después de unos dos o tres años en ese rubro dijimos como ya es el momento de dar el paso con los juegos originales y ahí empezamos a trabajar los primeros juegos originales el primero de ellos es Toritori especie en peligro juego justamente de la Laura que nosotros lo lanzamos junto a Ludoísmo ahí ese juego era el proyecto de título de Laura que estudió diseño y ahí la conocimos y ahí enganchamos muy bien y ella pasó después a ser parte de Fractal primero conocimos el juego trabajamos junto en la edición de ese juego también hicimos la segunda edición de Corruptia que era un juego que se había autopublicado y nosotros tomamos el juego como uno de nuestros originales pero cambiamos el tamaño de la caja que se yo y después empezamos a hacer Tough Calls y varios le quitaron piezas a algunos colores no es cierto claro y ahí parte como la etapa en la que estamos ahora yo siento que es la etapa de los juegos originales y de las localizaciones como conviviendo juntos en un catálogo tanto de traer cosas a Chile bueno y también mencionar después se suma 31 minutos que allá sé que es una serie muy conocida y claro empezamos a hacer los juegos de 31 minutos y eso también nos dio un impulso muy 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 importante entonces yo te diría que siento que vivimos un poco en esa época en traer localizaciones a Chile y Latinoamérica de joyitas extranjeras tratar de hacer juegos originales que sean increíbles con un ojo puesto en Chile y otro ojo puesto en el mundo y 31 minutos que acá en Chile y también en otros países es también como un caballito de batalla como uno de nuestros títulos más fuertes y que acá llegan y se agotan y hay que traerlos de nuevo y se agotan y son como ese tipo de juegos claro oye antes de platicar más a fondo de esta licencia de 31 minutos que si la rompió y es un juego muy buscado acá mencionaste Tori Tori por un lado enviarle un saludo a Laura tuvimos la oportunidad de conocerla en Guadalajara este pero híjole es un juego que es el mejor ejemplo de lo que es una fiera en piel de oveja o sea es una granada en las manos que cosa o sea parece todo ternura con animalitos y con cosas ecológicas y con este si todo tierno pero no o sea de repente el juego te atrapa en una situación en la cual te hace pedazos entonces se disfruta mucho una felicitación por ello que bueno que lo conozcan me alegra mucho escuchar que lo conozcan y que lo hayan jugado y la verdad es que ese juego fue un desafío muy importante nosotros no teníamos experiencia de ser desarrollador o editor de juego como les comenté lo coeditamos junto a Ludoísmo que es una editorial que tenía mucho más carrete tenía mucho más historia en esas labores y aprendimos muchísimo de ellos pero fue un juego que la edición duró si no me equivoco dos o tres años o sea fue muy 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 largo aparte estaban las tres partes no estaba fractal estaba Ludoísmo estaba Laura los chicos de Ludoísmo justo se estaban cambiando de ciudad se fueron a vivir a Valdivia desde Santiago entonces y como dices tú es un juego que es complejo que tiene hartas perillas que es muy que es un juego aparte de cooperativo entonces uno quiere que tenga un grado de dificultad suficiente porque un juego cooperativo que a la primera lo logras se te quema ya no lo quieres volver a jugar quieres que sea un juego desafiante pero que tampoco pierdas en el primer turno entonces es un juego que se maceró a fuego lento yo siento como que se cocinó a fuego lento nosotros quedamos muy contentos con el resultado pero fue largo 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 pero también yo siento como un lugar de entrenamiento como un lugar de aprender muchísimo de aprender mucho de balanceo de aprender mucho de cómo funciona un testeo de cómo tomar información de un testeo de cómo redactar un manual ese manual lo redacté yo y Víctor Hugo de Ludoísmo y creo que lo rehicimos como tres veces porque nadie lo entendía entonces siento que Toritori fue como una especie de campo de campo de entrenamiento para todos y fue nuestra escuela de cierta manera de trabajo así como de editorial de juegos originales quedó muy bien realmente es un juego que se aprecia pues sí podemos conseguir la copia tú también Sí, sí, sí y ahorita que vi tu en vivo de hace un creo que fue ayer el en vivo de las oficinas de fractal vi el arte por el que pasó Toritori y había una versión súper realista súper bonita por favor dime que algún día van a sacar así no sé la edición de décimo aniversario con ese arte porque estaba bien bonita esa parte Sí, o sea eso no lo mencioné pero eso también fue todo un tema el arte ponerse de acuerdo de el arte uff ahí trabajamos con la anchoa con Andrea Trevuela que es una ilustradora de acá de Chile que ella tiene una gran gracia y es que es muy plástica en el sentido de que puede hacer estilos muy diferentes tiene esa habilidad de hacer cosas muy distintas y la dirección de arte repito en un grupo de personas que nunca había hecho esto antes fue una dirección muy como decirlo zigzaiante muy de darse más vueltas de las necesarias de ojos grandes ojos chicos estilo realista estilo cartoon a qué público apuntamos queremos que se vea más infantil o esto es más adulto eran muchas vueltas muchas vueltas también queremos que sean personajes femeninos queremos que sólo sean personajes femeninos ah ok pero no estaremos cayendo en los estereotipos en un momento había una que era como una chica un poco creo que era como no binaria y afroamericana y vieja y hippie y era como oye pero no estaremos concentrando muchas minorías en un personaje como fue todo un aprendizaje como en muchas cosas muy distintas pero que el resultado nos dejó muy contentos y son cosas que de repente uno nomás abre la caja y dice ah no manches ya viste este personaje pero nunca te pones a pensar en todo lo que hay detrás o sea tan sólo lo que ustedes mencionan ahorita toda esta discusión la discusión de qué color dejamos para el tercer jugador todo ese tipo de consideraciones que pues ustedes tienen que hacer porque al final del día es el producto la imagen de fractal la que también están sacando con cada jueguito que sale sí totalmente y también con este ojo de pensar como ok en Chile ya tenemos redes de distribución ya hay más gente que nos conoce ahí vamos a eventos qué sé yo los influencers los medios en Chile como que ya sentimos que hay más más cercanía pero afuera nadie somos unos completos desconocidos entonces nuestra puntería estaba tratando de apuntar para allá también como ok que a este juego le vaya bien en Chile pero ojalá que también le vaya bien afuera spoiler no sucedió Tori Tori no ha sido localizado al extranjero pero también fue un aprendizaje por ahí o sea los primeros fue ir a mostrar Tori Tori recibir feedback de afuera de por qué no por qué sí qué te gusta qué no te gusta pero en cada juego original que hacemos que no es de 31 minutos los juegos originales sin la IP de 31 minutos funcionan así o sea uno ve el potencial a la hora de recibir un proyecto nuevo ve el potencial tanto aquí en Chile como afuera y el trabajo de desarrollo se hace también pensando en eso como nosotros queremos que este juego no se quede solo acá sino que también llame la atención de las editoriales de afuera y le vaya bien afuera sí justo hace poquito siento que ha sido como que el momento más internacional de fractal ¿no? y bueno al menos aquí finalmente ya estamos empezando a conseguir sus juegos porque antes nomás los veíamos de lejitos como niño en aparador de dulcería porque era bien imposible conseguirlos y de hecho la edición de Tori Tori cuando se la llevamos a Laura que lo firmara se sorprendió así de ¿y cómo consiguieron esto? y fue bien raro porque estaba abandonada en una tienda aquí de México había dos copias y fueron justo las dos copias que me compré yo y que se compró Mario entonces no tenemos idea de cómo llegó ahí pero ahí estaba ¿no? yo lo que te quiero preguntar ahorita es ya están empezando a entrar al mercado mexicano ya vinieron ya se dieron una vuelta ¿cómo lo ven? ¿cómo ven de diferente el mercado mexicano el mercado chileno? ¿hay juegos que creen que funcionen para aquí pero Chile no o viceversa? ¿cuál ha sido su experiencia ahorita que están apenas pues entrando acá a nuestro mercado? sí la verdad es que yo no conozco tanto nunca he estado en México espero conocer ahí bien y poder ir a las tiendas ir a los eventos y demás yo lo que más conozco es bueno por lo que Laura nos contó y también por Pepe de Testable él yo creo que ha sido como la la persona de México ligada a la industria con la que más he conversado tuvimos la suerte de tenerlo en Chile el año pasado en el congreso conjugar que hicimos en diciembre y ya nos habíamos reunido antes en ESEN y él estuvo en Chile y nos juntamos en Santiago o sea ya he tenido como cuatro cinco seis conversaciones largas con él y él yo lo que más he conocido es a través de él entiendo que una comunidad que está una industria que está creciendo muchísimo que están apareciendo muchos eventos que están apareciendo cada vez más juegos también entiendo que hay complicaciones bueno que Kickstarter allá tiene un un rol importantísimo yo diría que el 90 95% de los juegos que salen mexicanos es Kickstarter sí totalmente o sea Pepe nos ha hecho ver que Kickstarter es una herramienta que allá es muy 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 poderosa de hecho en su presentación del congreso conjugar que hizo acá el año pasado hizo como una tabla en que comparaba todos los juegos latinoamericanos que están mejor ranqueados en la BGG y los cruzaba con el dato de si habían tenido una campaña de Kickstarter o no y era abrumante o sea la gran mayoría de los que estaban mejor ranqueados habían tenido un Kickstarter también nos platicó bastante de la amenaza que significa Amazon ¿cierto? para una editorial como la decisión de traer un juego como The Mind como les pasó con The Mind de hecho a ellos por ahí por el 2018 y que después el juego pudiera llegar por Amazon a un precio absurdamente menor en el fondo son complicaciones para el negocio y también lo último que sé tiene que ver con las dificultades para importar productos ¿no? que acá Chile bueno Chile no sé si ustedes conocen mucho pero es como la el laboratorio del neoliberalismo del mundo una de las herencias que tenemos de nuestra dictadura local es que la economía está totalmente abierta o sea acá el Estado y eso obviamente tiene muchas cosas malas en términos de salud de derechos sociales acá todo es privado hay que pagar muchísima plata para ir a estudiar para tener un seguro para tener salud todo 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 está privatizado pero uno de los aspectos positivos tiene que ver con que hay muchas facilidades para importar y exportar productos hay tratados de libre comercio con muchos países entonces para nosotros no es difícil traer juegos de afuera entiendo que para México así como para Argentina o Brasil son países que puede ser un poco más difícil y obviamente eso hace que también los productos lleguen a precios mayores y eso hace que también se dificulte popularizar el hobby entonces eso es principalmente lo que sé no conozco mucho más me encantaría conocer más también bueno los hermanos escalantes que comentamos ellos también son mi principal referencia en términos de autores y ellos lo que me han platicado es que también está surgiendo como una movida cierto de autores de editoriales que están publicando autores que no necesariamente son de la editorial yo creo que es un paso súper significativo y eso como que la verdad es que me gustaría conocer más pero no conozco tanto aún yo creo que México empezó con una tendencia muy muy fuerte de autopublicación precisamente por gracias a Kickstarter y apenas apenas siento que apenas estamos viendo los inicios de algunas de estas editoriales que nacieron gracias a la autopublicación están buscando no solamente a los diseños del líder del de la editorial o sea yo la fundé con mi juego y de ahí saqué uno o dos jueguitos y ahora sí como que ya tengo el capital o la experiencia como para sacar mi juego pero al mismo tiempo buscar sacar el juego de alguien más entonces sí siento que estamos en ese punto pero todavía también estamos como en una parte muy casera muy muy indie todavía yo me atrevo a decir hay muy poquitos casos que ya son así que puedas decir ok este tiene la calidad como para ir a competirle y mostrarlo en ese y demás sí o sea yo claro yo creo que Chile ha sido como su camino propio esto de tener como el mar por un lado la cordillera por otro lado estar al sur de todos hace que ser un poco como un país un poco isla que eso hace que claro tengas que de repente formarte tu camino propio tiene cosas buenas tiene cosas malas por ejemplo kickstarter acá no funciona simplemente porque el shipping es estúpidamente caro si tú quieres hacer un kickstarter de un juego acá tuyo te cobra muchísimo casi el valor del juego o más para después hacer el shipping a los compradores finales pero también hay otras cosas buenas y yo creo que una de las grandes cosas que en Chile existe y que creo que es muy importante que se mantenga es que en general hay una industria sana en el sentido de las relaciones de que hay cada vez más jugadores por así decirlo y también hay más jugadores en la industria aparecen más tiendas más editoriales más autores más distribuidoras pero en general hay un clima de colaboración de cómo partiste tú tengo este problema me puedes ayudar tenemos una asociación gremial de editoriales que nos reunimos que conversamos que nos resolvemos dudas tenemos dos distribuidoras como Asmodei de Vir que se invitan a sus eventos tenemos un grupo de autores también que se suelen reunir a mostrar prototipos entonces yo siento que hay un espíritu bastante sano en ese sentido hasta el momento y que es algo que tiene que mantenerse o sea que hace que sea todo más sencillo porque los ambientes más tóxicos más de crítica descarnada o de estar como basureando al compañero hace que todo sea más difícil que sea más frustrante que tengas que estar como inventando la rueda constantemente y claramente si uno se asocia se aprende de los que ya saben esas frases de Pepe Pepe siempre la dice aprender de los que ya saben y juntarte con los que ya saben sin duda te ahorra un montón de pasos y eso está muy bien yo creo que México también debería tal vez tratar de ir para ese lado culturalmente tenemos una una afrenta personal y social porque habitualmente no somos así somos muy convencieros y somos muy este muy de poner trabas porque sí porque tú y no yo sin embargo en el ambiente de negocios a mí me me comparto la la percepción o más bien lo que tú nos comentas en mi caso desde el punto de vista de la percepción porque en esto en ese ambiente de los ojos de mesa me ha quedado claro que así ha funcionado o sea es un ganar ganar es un aprovecho de de tus errores y tú aprovecha los míos entonces eso es una una situación bien bien sobre todo al exterior hacia otros mercados hacia otros países como en el caso de ustedes este que es que es de admirarse porque no en todos los ámbitos comerciales o de negocio se da claro sí pero yo creo que eso tiene que ver o sea es verdad hay cosas culturales que son muy difíciles de cambiar obviamente pero también hay cosas puntuales de los juegos que ayudan a esto por ejemplo pienso los juegos de mesa son bienes en que tú te compras un juego lo juegas y después vas a querer comprarte otro juego no son como los autos o las casas o las cosas que tú compras una vez y ya está entonces acá lo que voy es que acá ese espíritu se recoge mucho y si Ludoísmo o Debir o Asmodé logra vender un juego que va a hacer que una familia se meta en el hobby nos va a beneficiar a todos va a estar creando más jugadores más personas que van a querer jugar y ese 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 tipo de producto con el que estamos tratando hace que la colaboración objetivamente pueda ser una oportunidad de que todos ganemos si a todos nos va bien si sin duda es un es un punto de vista que ojalá se pueda transmitir aquí a México porque luego si si se pone muy 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 la competencia de si yo vendo mi juego o si este otro vende su juego significa que no me van a comprar a mí el juego y y si tienes razón creo que esa mentalidad de de no es el hecho de que él venda es el hecho de que esa persona está metiendo a alguien más a un consumidor más al mercado que pues eventualmente pues algún jueguito tuyo probablemente si son buenos pues si los va los va a voltear a ver claro si yo por eso creo como el consejo que suelo dar a creadores o editoriales es que lo más que estar como pisoteando por así decirlo el trabajo ajeno hay que concentrar la energía en hacer buenos juegos y eso es muy difícil de hacer un buen juego es de partir saber saber seleccionar una buena materia prima un buen prototipo un autor con el que tú confíes con el que haya buena onda a todo el desarrollo y en un mar de novedades o sea en un contexto en que la saturación de lo nuevo es impresionante como lo comentábamos hace unos minutos y que destacar dentro de ese mar de novedades es muy difícil entonces yo creo que esa filosofía acá en Chile como que está calando hondo y yo creo que está muy bien como gasta tu energía gasta tu tiempo gasta tus recursos en hacer un buen trabajo que destaque dentro de lo que tú quieras destacar si van a ser juegos infantiles si van a ser juegos euros si van a ser Ameritrach está bien hay mucho espacio pero esfuérzate en hacer algo que destaque tanto aquí como ojalá afuera idealmente y eso es difícil porque no hay una no hay una fórmula así como secreta o si existe que alguien la comparta porque por lo menos nosotros no hemos llegado a hacer una fórmula que sea como esto sí o sí va a ser un boom encontrar la fórmula del nuevo Catán o del nuevo Blue Heaven o del nuevo no sé súper éxito de ventas es algo muy 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 difícil pero bueno está bien ese es un poco el juego en el que estamos participando sí y ahorita que mencionas esa parte de la comunión la unión de estar apoyando y demás hubo algo que me pareció bastante genial y que empecé a notar porque pues obviamente no es secreto Cristian es un buen amigo mío ya lo estuvimos aquí en el canal junto con Bernardo y platicamos de Nebulo y noté que noté que como que la comunidad chilena abrazó ese juego abrazó Nebula lo estuvo mostrando lo estuvo hypeando ahora sí no quería como que usar esa palabra pero también sirve o sea lo quiero lo quiero comentar porque de aquí vamos a hablar de algún de un jueguito de ese que ya sabemos este cómo fue esa parte también de ese juego de Nebula porque no es un jueguito que se pueda vender tan fácil a las familias o cosas así es es un juego que tiene su peso mecánico su romperte la cabeza y cómo decidieron combinar eso con los pequeños guiñitos a la infancia como que la caja brilla en la oscuridad ¿no? Sí no la historia de ese juego yo creo que es muy bonita nosotros en Fractal teníamos actualmente está cerrado pero tuvimos un formulario en nuestra página web en que la idea era como queremos que cualquier persona pueda presentar un juego y recibimos muchas 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 propuestas y Nebula llegó a nosotros por ahí nosotros no conocíamos a Cristian y a Bernardo y ellos presentaron el juego que en ese momento se llamaba Otamana y nosotros vimos su postulación así como la respuesta del formulario que habían hecho y fue como oye esto es interesante como acá hay una idea que es realmente interesante hicimos un prototipo lo probamos en el equipo y fue como oye esto en verdad es algo que nos llama la atención y recién ahí contactamos a los chicos tuvimos una primera reunión ellos bueno viven en otra ciudad viven en el sur de Chile entonces fue todo digital y la verdad es que claro como dices tú fue Nebula fue un juego que al principio estábamos seguros que en Chile no le iba a ir muy bien que esto estaba más pensado para el público extranjero que para Chile porque es un juego que no tiene tanta interacción que un puzzle en que todos vamos a estar tratando de hacer lo mejor que podamos haciendo además un proceso de optimización en que tenemos las misiones personales tenemos las misiones de carrera tenemos las misiones hay un tercer tipo de misiones de final del juego entonces como en cada jugada puedes estar tratando de avanzar en la mayor cantidad de misiones además posicionando estrellas que no puedes tomar tan libremente y que las debes posicionar con reglas en las cuales no pueden tocárselas del mismo color por las órdenes como que es un juego que la premisa no es tan sencilla que el tema o sea es un juego totalmente abstracto que la temática espacial le queda bien pero que va no es lo más fuerte del juego yo creo el tema sino que va más por lo mecánico y como dicen dices para nosotros fue una sorpresa muy 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 alegre ver la recepción que tuvo en Chile acá en Chile pegó muy bien Nebula de hecho pegó mejor que Dragones del Mar que para nosotros fue una sorpresa total a la gente de Chile le gustó mucho le gustó el tema del brillo en la oscuridad fue como un chiche fue una idea así como de departamento de marketing como oye si hacemos esto y la verdad es que arrastró muchísima tensión también eso fue algo que gustó mucho pero incluso mecánicamente fue un juego que acá llamó mucho la atención y que de hecho ganó premios acá premios locales se ganó el juego del año de los Revolución Mipl Awards que son nuestros premios más antiguos se ganó el paraguadorado del canal de diluvio lúdico se ganó otro sello de la ruta del Mipl saludos para todos ellos si escuchan esto pero fue muy 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 reconocido y eso nos llamó mucho la atención porque nosotros teníamos la sensación de que la comunidad jugona en Chile como que disfrutaba los juegos un poco más sencillos un poco más caóticos un poco más tic-tac como tipo virus como más de reglas claro más fáciles más party y fue muy bonito ver que así como personas como editoriales como autores también las comunidades pueden ir madurando y pueden ir creciendo y pueden ir teniendo gustos quizás más sofisticados en la palabra o más 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 de cosas un poco más difíciles entonces eso ese 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 buen recogimiento que tuvo Nebula nos dio pie para pensar como ok en Chile también se pueden hacer juegos Family Family Plus de 10 12 más y que les puede ir bien acá fue una sorpresa muy alegre la verdad y bueno ah bueno y por último mencionar que el trabajo con los chicos un 7 o sea Cristian y Bernardo son autores muy secos muy buenos muy serios que escuchan mucho lo que les dicen la contaparte o sea nosotros como editorial como desarrolladores nos involucramos mucho con los proyectos cuestionamos todo probamos todo y obviamente hay autores que eso se lo pueden tomar de mejor o peor manera y yo siento que Cristian y Bernardo tienen una gran virtud y es que se toma muy en serio el proceso y cuando uno les dice algo reconoce que no se lo estás diciendo porque sí sino que te escuchan abiertamente no les ha problema cambiar cosas que quizás para ellos eran muy importantes no tienen miedo a probar qué pasa si cambiamos esta reglita que estuve pensando un montón de semanas y eso y también son muy productivos en el sentido de que uno les dice como oye Cristian, Bernardo esta reglita de acá no nos convence qué sé yo y en una semana después pueden llegar con tres propuestas nuevas de posibles cambios para esa reglita entonces la verdad es que en ese juego y el otro que creo que vamos a comentar en un ratito han sido procesos muy 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 agradables de chicos muy comprometidos muy creativos y que están haciendo cosas muy originales y muy atractivas y no solo acá sino que también afuera o sea Nebula le fue muy bien en Chile pero también está llegando o sea ha llegado no, está llegando a otros territorios España Alemania Austria Suiza se me va a un país más creo que Polonia no estoy segura pero eso y interés y felicitaciones de editoriales importantes de afuera también entonces nada muy muy contento con ese proceso destacar también el arte de Luna Vargas una ilustradora acá de Chile que también a pesar de que el tema súper abstracto logró una cosa más atmosférica siempre claro cuando le mostramos el juego a la luna ella nos decía ya pero ¿qué somos? ¿qué estamos haciendo? y nosotros le decíamos como imagínate que somos como seres que están creando como galaxias no sé qué como una volada como como media como no sé fantasiosa y ella yo creo que es un trabajo súper increíble le quedó muy hermoso el juego así que nada solo solo estar muy contento con ese proyecto que en Chile se agotó muy rápido y esperamos que vuelva pronto a estar disponible en las tiendas porque muchas de ellas nos preguntan así como ya hay Nebula ¿cuándo? lo estamos esperando pero sí es buenísimo acá también gusta mucho ese nos lo estuvo presumiendo Josh durante mucho tiempo hasta que llegó y ya en efecto tenía razón Josh sí y tú descubriste la parte de los brillitos sin que te lo dijeran ¿en serio? la caja brilla así sí, sí, sí en alguna noche de fiesta llegando en la madrugada de repente me iluminó el camino y yo dije órale ¿qué está pasando? sí, es correcto bueno y ahora sí ya yo creo que ya podemos usar eso como pie para la actualidad ahora sí lo que van a mostrar en Essen yo sé de un juego se llama Whispering Woods por ahí le han estado dando hype ustedes lo han estado mostrando lo han estado revelando así como que a cuenta gotas de miren los meeples bonitos miren las losetas miren el arte ya por ahí también Rado lo mencionó pero también sé o sea sí quiero hablar de Whispering Woods que nos platiques de qué va cuáles son las expectativas con ese juego pero sé que no es el único que llevan a Essen entonces ahora sí échanos el hype no, por supuesto bueno como ustedes hemos hablado Essen es la vitrina para mostrar tus novedades y nosotros finalmente hemos organizado nuestro año editorial para que las novedades originales se lancen en Essen ya lo hicimos el año pasado funcionó bien ya lo estamos haciendo este año y en el fondo los juegos van a estar en Essen y un poquito tiempo después llegan a Chile a las tiendas también y este año vamos con cuatro novedades la primera de ellas como bien mencionan es Whispering Woods de los mismos autores de Nebula Cristian y Bernardo Flip Studio y yo tuve la suerte de estar en ese equipo de desarrollo con Laura y José estuvimos los tres trabajando en ese juego y a mí bueno viene de cerca obviamente pero para mí es mi juego chileno favorito lo cuento de una elegancia así como de otro nivel en un juego que tú explicas en tres cuatro cinco minutos pero que el nivel de rompecabezas y el nivel de dificultad que tiene en ser maestro en dominarlo es altísimo me encanta me encanta esa 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 relación ¿cierto? de lo sencillo y elegante en cuanto a reglas y difícil de dominar y de ser un gran jugador es un juego en que básicamente bueno es muy abstracto el tema podría ser muchas cosas lo importante es que hay losetas de distintos colores oye pero con el arte de Weberson Santiago que qué bueno que se fueron por los animalitos sí el arte de Weberson Santiago quedó muy bien nosotros creemos que para afuera le va a dar un hype pero nos ha llegado el comentario de que pensé que iba a ser más temático como la portada es increíble los animales están hermosos me encantan me vas a contar la historia de un bosque que te susurra cosas pero la verdad es que el juego la jugabilidad es muy 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 abstracta es de patrones de optimización de saber colocar los setas en los lugares indicados de hacer combos en los momentos precisos entonces siento que el tema de alguna manera lo sobrepasa no sé así como haciendo una pequeña autocrítica editorial a mí me encanta la portada me encantan los animalitos pero creo que lo más fuerte del juego es su mecánica su jugabilidad y que es bien abstracta ¿ya? en muy resumen vamos a estar formando un bosque cada jugador obteniendo los setas de un mercado común y las losetas tienen por una parte un color hay de seis colores distintos y también tienen un patrón entonces el patrón es una misión que yo puedo intentar cumplir para conseguir la loseta y para lograr cumplir el patrón tengo que hacer que el animal que esté sobre esa loseta haga la secuencia que indica la loseta por ejemplo si una loseta dice no sé amarillo rojo rojo amarillo si yo logro con el animal que está sobre esa loseta pasar por una loseta amarilla roja roja y amarilla obtuve en la loseta que acabo de cumplir y me va a dar puntos pero ¿cuál es el tema? de que la loseta en que yo aterricé donde terminé mi recorrido se voltea y comienza a ser una nueva loseta de objetivo que yo puedo cumplir desde ese mismo momento entonces yo puedo hacer combos puedo hacer cumplí una y mira ahora paso por azul verde amarillo cumplí otra y mira acá paso por morado morado verde cumplí otra y si voy haciendo combos obtengo además unas cartas con bonificaciones por haber cumplido combos entonces es un juego en que tenemos que cabecearnos mucho para poder optimizar las losetas que yo selecciono para que ojalá no me ayuden solo con una misión sino que poder estar cumpliendo varias misiones consecutivamente en un turno posterior eso es a grosso modo y otra cosa que me tiene muy contento y orgulloso de ese juego es que durante el proceso de desarrollo hicimos un modo solitario vimos que había espacio habíamos jugado hace poco fantasmas de carcazone y fue como chicos este juego que es de 2 a 4 podría ser perfectamente de 1 a 4 podemos hacer un modo solitario y eso fue trabajo bastante conjunto como de los editores con los autores y el modo solitario es una locura es muy desafiante tiene 6 niveles en que en una cantidad determinada de rondas debes cumplir distintas como misiones para pasar el nivel es muy difícil y es muy entretenido y creo que quedó muy bonito y además que tengo un modo solitario fue algo muy interesante como de desarrollar entonces ese es como el primer juego que les quiero comentar de los lanzamientos de Essen el segundo voy al tiro al segundo antes de que pasemos al segundo jueguito nomás como dato curioso creo que yo playtesté con Christian como unas 3 o 4 versiones del juego entonces ya sé más o menos el estrés que es y también aquí Omar tuvo la oportunidad de playtestearlo una vez y siempre me decía bueno y cuando va a salir bueno y cuando va a salir que playtesteamos que no sé qué porque si sí le gustó bastante entonces ahí está la respuesta a Essen y siempre le decía a Mario que le iba a gustar más a él que a mí ya ya lo estoy diciendo exacto son los Z hexagonales combinación de color secuencias si me dices que al flipar perdón flipiar es uno de los X se convierte en objetivos o más bien bonos puntuables es decir todo el el overview que nos hiciste lo hace muy atractivo para mí este Simón lo saben bien los muchachos es un juegazo yo creo que en verdad es un gran 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 juego ya de hecho de los pocos juegos que antes de llegar a Chile ya tiene localizaciones confirmadas solo por mostrarlo a través de TTS de Tabletop Simulator hay otras editoriales a las que va a llegar a otros países a los que va a llegar así que no muy contento muy orgulloso spoiler de que puede llegar a México uy no no tengo ese spoiler lo siento esperamos que sí bueno algo interesante que estamos haciendo es abrir canales de venta a tiendas en otros países latinoamericanos así que quizás si una tienda escucha esto puede hacer una preorden y encargar algunos whispering woods para que se envíe a su territorio la dejo ahí por si alguien la escucha ya saben luego luego comunicarse a Frectal porque este es el tipo de jueguitos que agradecemos mucho los jugadores digo está bien que eventualmente me tengan por ahí una montaña de copias de lo que sabemos que son bestsellers y que traen todo el carruaje del marketing pero siempre se aprecia el poder jalar una joyita de esta estatura de los buenos amigos de otros mercados y aparte es un juego que tiene una curva de aprendizaje interesante o sea tú cuando terminas la primera partida te das cuenta de que jugaste horrible y que necesitas jugar de nuevo porque lo vas a hacer mucho mejor eso lo hace muy atractivo oye acabas de describir todos los juegos que juego yo siempre me quedo igual y ya la tercera vez siente que lo hiciste mejor que la segunda y la cuarta y es como que empiezas a ver más cosas no sé es un juego que a mí me gusta muchísimo pensaba seguir contándoles de voy a ya lo voy a ordenar así el segundo juego que llevamos como novedad es un juego que se llama grúa de peluches que es un juego de cartas en el que fue el ganador del concurso llévalo a la mesa que hicimos el 2022 es muy brevemente ese concurso un desafío en que se invita a creadores a postular juegos y el de ese año en particular era un desafío en que solo podías tener hasta 52 cartas en tu diseño esta fue la versión que ganó o sea el proyecto que ganó nos demoramos dos años en publicarlo hubo un proceso de desarrollo grande yo también estuve en ese equipo editorial y en definitiva es un juego de tipo set collection en que nosotros vamos a estar manipulando una garra una grúa no sé cómo se dice en México pero estas maquinitas como tragamonedas en que uno puede obtener como peluches vamos a estar manipulando una de estas máquinas común que en el fondo todos vamos a estar manipulando la misma máquina cada uno va a tener una botonera de arriba abajo izquierda derecha y por ejemplo si yo muevo la garra para arriba y para la derecha esos botones quedan gastados ya no los puedo volver a usar hasta que los recargue y nuestro objetivo es tratar de obtener la mejor colección de peluches tenemos peluches de muchos animales diferentes y todos puntúan de maneras diferentes tiene algo de sabor como a Sushi Go Party en que los distintos tipos de sushi en ese juego nos dan puntos de formas distintas acá es algo parecido porque además en cada partida se puede jugar con combinaciones distintas de peluches no entran todos a todas las partidas y eso le da una rejugabilidad interesante en que se dan combinaciones de como por ejemplo este peluche con vea muy bien con este otro peluche entonces también hay como un grado de adaptación a qué peluche voy a apuntar dependiendo del grupo de peluches con el que vamos a jugar y eso está bueno y además destacar que el arte quedó hermoso si estoy viendo ahorita los dibujitos híjole soy fan del dragoncito con la boca está bien atractivo así es sí ahí felicitar bueno obviamente Andrés Lillo y Josefina Mayge que son los autores y también felicitar a Fernanda Frick la ilustradora que yo encuentro que hizo un trabajo maravilloso muy 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 bonito ese juego ya llegó a Chile hace dos tres semanas fue estrenado en tiendas y ya se nos agotó a nosotros a nosotros o sea en las tiendas todavía está pero a nosotros se nos agotó de inmediato y como preguntarte si llega por acá que te digo ese está más difícil y esperamos que en ese también le vaya muy bien y eso es un juego que tiene su nivel de maldad también porque hay algunos tú puedes ver qué botones no tiene disponible la persona que va a jugar después entonces puedes dejar la garra en un lugar que a él le traiga muchos problemas sacar un peluche porque todos los turnos vas a obtener un peluche es obligatorio es como un draft en el fondo que vas a tener que llevarte sí o sí un peluche pero tiene una interacción interesante de empezar a jugar viendo también qué puedes hacer que se lleve el siguiente jugador y complicarle la vida uno lo puede jugar en forma amistosa sin hacer eso o puedes jugar de una manera un poco más malvada tratando de obstaculizar ¿cierto? la colección de la persona que va a jugar después de ti si el juego lo permite siempre es bienvenido sí, sí, sí tiene esa interacción y está bastante interesante el tercer juego del que les voy a hablar es uno que se llama Trama que también es de una autora chilena de hecho estos tres juegos son de autores chilenos interesante autora e ilustradora chilena de Cami Muñoz que es la misma autora de Corruptia Corruptia Segunda Vuelta La Frontera y creo que se me va otro juego de ella y bueno Cami inventó un juego que tiene la particularidad de que usa un elemento un componente muy 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 innovador que son hilos hilos en la palabra como cordones es más preciso aún cordones así como los de zapatillas pero más gruesos y este es un juego en que vamos a estar bordando un tablero personal que tiene unos agujeros tratando de construir patrones los patrones precisos que puedo intentar puntar ganar puntos al final de la partida es un juego que tiene muchos hilos que vamos a tener cuatro rondas con un draft de hilos en que cada persona va a tener cinco hilos en la mano escoge uno pasa el resto te llegan cuatro escoge uno pasa el resto te llegan tres y así y después vamos a tejer vamos a tejer estos hilos cruzando el tablero y enganchándolo en sus orificios y lo importante es que de repente esto puede ser de forma horizontal vertical pero tú cuando pases por encima de otro hilo que ya habías puesto previamente vas a tener que decidir si pasas por arriba o por abajo y eso va a ser importante porque van a haber algunas misiones que te van a dar puntos si lograste hacer el patrón exacto que puede ser a veces no sé por ejemplo dos hilos verdes y un hilo rosado que pasa por arriba de uno y por abajo de otro y si tú apuestas por puntar ese patrón cada vez que lo hiciste en tu tablero vas a ganar puntos al final de la partida entonces es un juego con no tanta interacción nosotros vamos a estar tratando de hacer lo mejor que podamos eso sí el draft obviamente sí tiene un nivel de interacción porque aparte algo particular de este juego es que es un draft abierto nosotros vamos a ver la mano de cordeles del resto y tú puedes anticipar qué es lo que posiblemente te va a llegar y eso hace que claro haya una interacción de tratar de ver pero tú sobre todo estás concentrándote en tu tablero más que en el resto y es un juego que está llamando mucho la atención en gran parte por su componente táctil por estar jugando con un componente que no se ve tanto en los juegos y por la acción de tejer que es algo que tampoco se ve mucho en los juegos pero es un juego de estrategia es un juego de planificación es un juego en que yo tengo que ver bien dónde colocar los hilos y de qué manera ir cosiéndolos pero con este componente que llama mucho 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 la atención aún no se ha cerrado nada para afuera pero para las editoriales extranjeras con que nos vamos a reunir en Essen este juego ha llamado mucho la atención sorpresivamente mucho la atención así que estamos expectantes de que ojalá también llegue a nuevos mercados estoy viendo el resultado final de un tablero no sé si mi inteligencia espacial me dé para tanto si se ve más desafiante de lo que o sea ves las cartitas y dices ah sí se puede y ahorita estoy viendo así ah caray cuál voy primero cuál hilo pongo primero ah sí sí y también me causó un cortocircuito sí es un juego que sí que no es tan sencillo sobre todo la manera de ganar puntos al final uno va entrenándose de cómo ir viendo cómo ganan los puntos pero que también tiene este componente extra de que cuando tú terminas y tu tablero está completo con ocho hilos por cada eje se ve hermoso o sea terminas con un objeto que tú construiste y eso es muy atractivo como la sensación de como wow yo hice este telar esta especie de telar en esta noche de juegos y eso causa mucha mucho no sé como que llama mucho la atención tienes uno más este hay por presumirnos ¿verdad Simón? dale tenemos el último que es la la joyita es donde están puestos los porotos como decimos acá donde está la la apuesta de este año que es Polaris que es un juego original de Fractal diseñado por Simone Luciani y Andrea Mainini juego familiar Family Plus que de alguna manera es como una suerte de segunda parte espiritual de Nebula ya que comparte la temática espacial comparte a la ilustradora comparte el brilli brilli en la oscuridad y también es un juego en el que vamos a intentar estar haciendo optimizando vamos también a tratar de estar optimizando el poder tratar de ganar puntos en distintas de distintas formas con la misma jugada gran diferencia con Nebula acá tenemos un tablero común pero estrellas personales o sea yo juego con las estrellas azules tú con las amarillas tú con las verdes que se yo pero las vamos a ir posicionando en una estrella común perdón en una galaxia un tablero común en que vamos a estar formando constelaciones y va a haber una lucha territorial por posicionarse en los mejores lugares obviamente muy interesante también en mi opinión es que dura 5 rondas al final de cada ronda vamos a ganar puntos por una misión una carta de misión particular pero es interesante que desde el comienzo de la partida las 5 misiones de objetivo las 5 cartas de misión de objetivo común son públicas entonces tú puedes planificar de como ok voy a ir por la de la primera ronda o empiezo a trabajar de inmediato por la de la quinta ronda o mira puedo avanzar en la primera ronda y esta de la tercera ronda también con vea con la de la primera entonces tiene una planificación al principio de que la información es pública de cómo vamos a ganar los puntos y eso le da un elemento estratégico bien interesante también tiene otra cosa bien entretenida y es que en nuestro turno es muy sencilla la decisión que tienes que tomar es o obtienes una carta del mercado común o juegas cartas o obtienes fichas de estrellas fugaces que te van a ayudar en ciertas cosas el punto es que cuando juegas una carta estas cartas te van a permitir poner estrellas poner enlaces en un sector particular del tablero que depende de las distintas lunas hay un sector del tablero que es de la luna llena o toda la luna nueva luna creciente y así y el tema es que si tú juegas una carta que te permite poner no sé un enlace y una estrella en la luna llena tienes que ponerlo en la luna llena ya pero si juegas puedes jugar varias cartas en la luna llena entonces tú puedes jugar dos tres cuatro cartas en el mismo sector del tablero y eso te permite tener jugadas más poderosas en que vas a poder poner más elementos de tu color en ese sector del tablero y además entre cada ronda de ronda a ronda cuando se acaba una ronda vamos a puntuar según la carta objetivo común pero además el tablero tiene dos secciones una que es un círculo central pero también tiene un anillo alrededor con las con las partes de la luna con las bases de la luna y cuando se acabe la primera ronda ese anillo va a girar o sea las cartas que te servían en un sector en la ronda uno ahora te van a servir en otro sector y ese también tiene otro elemento de planificación de que no siempre es obvio jugar las cartas de inmediato porque quizás si te las aguantas un par de turnos puedes hacer algo mucho más significativo en tu estrategia ese juego yo creo que es nuestra bomba de este año obviamente influye el hecho de que está el nombre de Simone Luciani involucrado de que está muy atractivo visualmente pero además como juego está muy 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 entretenido tiene esto de control de área tiene el tema de también misiones secretas que puedes ganar más puntos tiene también el tema de hacer constelaciones más grandes para ganar más puntos entonces tienes como varias entradas de puntos además tienes un montón de misiones que quedan afuera obviamente nos ocupan todas en todas las partidas entonces tiene una buena rejugabilidad y es un juego que yo creo que es nuestro dragón del mar de este año en el fondo el juego que estamos apostando que en ese la va a romper que va a ir muy bien tanto en el stand como con las localizaciones para el extranjero de hecho ya tiene algunas confirmadas pero bueno eso es un juego que nos tiene muy 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 contentos el resultado y que esperamos que le vaya muy muy bien oye pregunta y para entrar un poquito en contexto para los que no conocen tanto en estos los juegos de mesa cuando se llama el nombre de Simulo Luchani como referencia pues hay una lista muy extensa de muy buenos juegos que ha hecho yo veo por aquí de los que nos encantan Solkin los viajes de Marco Polo Gran Austria Hotel Lorenzo el Magnífico que son así como los como los buenos vinos que ya se sienten un poquito añejados pero que son grandes obras y luego ya más para acá está Barrage Golem Tilectum Darwin's Journey y Nucleum Horizon Rats of Wisdom entonces como se como se le hace Simón para que Simona Luchani esté trabajando en un juego de fractal que hay que hacer gracias gracias por preguntar porque había gente que no me iba a dejar dormir si no se hacía esa pregunta yo estaba a punto de hacerla entonces gracias no mira la historia es la siguiente bueno no sé si saben pero Simona Luchani aparte de ser un autor de juegos de mesa él también es desarrollador en Cranio Creations que es una editorial italiana y la verdad es que bueno Dragones del Mar tiene tres autores tiene a Pini Schecter Yaniv Cajana y Simone Luchani y la historia de ese juego es que Pini y Yaniv el juego se llamaba de otra manera tenía otra temática etcétera etcétera lagartijas de tierra sí era se llamaba hometown y era como de animales que se habían escapado de un zoológico nada que ver uno era las jirafas otro era los elefantes y el tablero era como cuatro cuadrantes de una ciudad era pero la jugabilidad era muy parecida y la cosa es que Yaniv y Pini le presentaron este juego a Craneo Creations Craneo Creations lo rechazó pero Simone les escribió a ellos diciéndole oigan acá hay algo esto es interesante pueden hacer cosas o sea me parece que veo cositas por mejorar aquí y acá y allá y ahí se formó en el fondo una alianza en que Simone como que se sumó a un proyecto que ya estaba medio andando y por eso el cierre del juego en cuanto a autores lo hicieron entre los tres y después fue Pini si no me equivoco que no escribió a nosotros con el catálogo de juegos que él estaba desarrollando junto a más personas y ahí nosotros vimos varios juegos y de repente vimos este hometown animales del zoológico en que aparecía el nombre de Simone y eso obviamente cautivó nuestra atención y ahí de inmediato fue como a ver revisemos este en particular y fue así fue así o sea en el fondo fue una gran coincidencia en que Simone se haya interesado en que los chicos Yaniv y Pini se hayan interesado obviamente en que en trabajar con Simone en que no hayan escrito después posteriormente a nosotros y fue un poco como que llegó a través de y ellos llegaron a nosotros y medio como por este rebote ahí empezó todo el trabajo editorial el juego estaba bastante cerrado entonces sobre todo el trabajo editorial fue el tema más gráfico del nombre de las piezas de qué colores dejamos afuera del nombre del juego el tablero qué sé yo y el punto fue que nosotros terminando el proceso Simone nos dio como elogios fue como chicos buen trabajo me gustó trabajar con ustedes qué sé yo qué sé yo qué sé yo y ahí nosotros un poco por probar suerte fue como oye Simone no tienes otro diseño por ahí que quizás quieras como buscar editorial y ahí nos dice mira estoy trabajando con Andrea Mainini otro autor italiano en este juego que claro llama mucho la atención porque Simone Luciani es un juego es una persona que se caracteriza por tener juegos más bien pesados tres en adelante en la BGG y tanto Dragones del Mar como Polaris son juegos un poco más livianos son como juegos más family friendly que sus títulos anteriores y eso causa mucho interés como a ver este autor que es Rockstar que se caracteriza por este tipo de juegos está publicando este otro tipo de juegos veamos qué significa eso eso cautiva mucho y así empezamos a trabajar en Polaris y la verdad es que ahí sí hubo más trabajo editorial ese juego sí tuvo más desarrollo por parte nuestra de cerrar mecánicas crear objetivos qué sé yo y la verdad es que nada muy contentos aparte también él como trabaja como desarrollador en Craneo Creations está como en un nivel en que es como autor slash desarrollador entonces la conversación también está como en otros pasajes por así decirlo es un tipo que ya ha publicado muchísimos juegos entonces es mucho más como abierto a sufrir cambios en sus diseños y siempre con una optimización del tiempo como muy exigente por ejemplo el equipo editorial que trabajó con él tuvo pocas reuniones con él la mayor parte del desarrollo fue un pimponeo de correos así como tema uno tema dos tema tres yo creo que esto yo creo que esto otro como muy concreto de resolvamos esto juntos y fue un trabajo muy rápido además pero así así fue la historia de cómo llegamos a trabajar con Simón Eluciani dos de las dos de las grandes cosas de fractal se deben a preguntas de vamos a ver qué pasa la primera oye Simón puedo publicar Arboretum oye Simón y no tienes otro juego es bien fácil cualquiera a ver hazlo a ver todas las historias de éxito tienen una parte de eso pues hazlo güey o sea empiésale atrévete inténtale y yo creo que bueno también Pepe siempre dice esto pero en el fondo claro la industria de los juegos de mesa es una industria que es como a tiempo lento los juegos se demoran en salir uno puede estar años desarrollando un juego y son vínculos que también se van desarrollando a tiempo lento o sea la confianza que se va creando entre editoriales con autores con comunidades son cosas que se van macerando y que tienen su tiempo y que tardan a veces en resultar y que a veces te pueden decir que no después te pueden decir que no después te pueden decir que sí y así funciona un poco yo siento como que es algo es una industria que se mueve a pasos como un poco de elefante como un poco de tortuga de no ir corriendo sobre todo si quieres hacer juegos buenos si quieres hacer juegos que destaquen que no tengan vacíos que tengan un manual ojalá perfecto o lo más cercano a la perfección es algo que se macera a fuego lento y yo siento que el vínculo con Simone va creciendo también así como de a poco de a poco vamos viendo qué pasa vamos probando vamos asegurándonos de que tú estés cómodo de que nosotros estemos cómodos de que nos gusten los resultados de los procesos y eso es bueno porque es también controlar un poco la expectativa no trabajar con tanta ansiedad como dámelo todo quiero que me des todo quiero hacerlo todo rápido y que funcione y qué sé yo a veces es mejor como controlar un poco la expectativa y ir un poco pasito a pasito porque son procesos que así se van cosiendo yo creo sí es muy interesante ver como como parte de las cosas que también ustedes trabajan aparte de todo el desarrollo del juego es esa parte del factor humano ¿no? porque al final del día creo que creo que pues los juegos de mesa en cuanto al diseñador y todo pueden llegar a ser algo muy personal muchas veces los diseñadores lo ven como es mi bebé no me lo toques y ustedes pero me lo estás dando y necesito venderlo y si no lo toco no se va a vender entonces si ese tira y afloja esa comunión pues luego no la vemos como consumidores ¿no? no más de lo que nos platican y todo es muy interesante escucharla sí claro ya es como si es un arte Josh para los que habían escuchado el episodio pasado y a veces ni así funciona o sea como en todos los ámbitos de la vida a veces parecería que dando los tiempos parecería que con las personas correctas en los proyectos correctos y ni así se da entonces como bien dice Simón hay que tener paciencia hasta para darse cuenta de que las cosas no van por ahí para poder retomar los caminos entonces gran aprendizaje sí y pues ya creo que vamos a ir cerrando el podcast chicos pero no me quiero ir sin agradecerle a Simón su tiempo mandarle un abrazo a todo el equipo de Fractal la verdad que gusto esperemos se pueda repetir esperemos tengamos sus juegos más cerca cada vez más pero Simón que nos puedes compartir o sea ya nos dijiste mucho de Essen que hay que nos puedas compartir del futuro de Fractal aunque lo digas así medio críptico no importa cuida los spoilers que hay por ahí en ventanitas aunque lo digas así a lo mejor si conocen un diseñador portugués se viene en un juego no sé algo así uff buena pregunta sin que comprometas tu posición laboral también no 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 les puedo contar que en el fondo para nosotros Essen 2024 un poco que ya está jugado ya lo que salga o lo que no salga ya no depende mucho de nosotros nosotros ahora estamos trabajando en Essen en 2025 en ese sentido se vienen juegos interesantes tanto de autores de acá como de autores de afuera algunos más conocidos que otros si conocen algo algo que les suene a Terra Mística se podrán imaginar un autorazo con el que estamos trabajando un juegazo de un peso poco común para el catálogo de fractal mayor obviamente me refiero también estamos trabajando juegos de índole más con vero y también más de trivias y bueno y autores mexicanos de hecho también eso puede ser un spoiler interesante en Essen 2025 vamos a tener un juego de autores mexicanos pero sí se vienen se vienen hartos juegos nosotros para mandar para que lleguen al Essen 2025 tenemos que mandar los archivos a imprenta en enero entonces estamos en ese momento de último testeo de ilustradora o ilustrador necesito las ilustraciones redactar reglamentos estamos ad portas de viajar a Essen 2024 pero ad portas de mandar los archivos para Essen 2025 y mirando para Essen 2026 como que estamos a ese ritmo en el fondo pensando en dos años tres años más y yo creo que se vienen cosas muy buenas se vienen cosas muy interesantes se viene también ojalá un nuevo concurso de diseño para fin de año que espero que se supere las expectativas del último que para mi ese concurso podría estar abierto internacionalmente o exclusivo Chile lo estuvo el año pasado abierto internacional o sea el criterio que yo creo que se va a repetir es que es un concurso en español y el año pasado lo limitamos a hispano a latinoamérica en el fondo latinoamérica hispanoparlante estamos viendo ahí si podemos expandirlo aún más a amigos de España que lamentablemente por cosas logísticas y de otros tipos ha sido más difícil pero de hecho el año pasado o sea la última edición del concurso llegaron propuestas de como nueve países por supuesto mexicanas por supuesto por supuesto llegaron chilenas propuestas chilenas en primer lugar después argentinas y después mexicanas de hecho un par llegó a la a la instancia final y esperamos que eso se repita o sea hemos descubierto que el concurso de llevarlo a la mesa es una invitación que arrastra mucho que es muy entretenida y que también forma comunidades en el sentido de que muchas veces los autores que participan hablan el año pasado hicieron grupos de whatsapp se testeaban los juegos cruzadamente incluso traspasando las fronteras entonces eso espero poder esperamos poder anunciar pronto una nueva edición porque yo pienso que es una instancia muy 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 valiosa y que hace que en el fondo uno demuestre de que el ser autor autora de juegos de mesa es algo que actualmente uno no estudia en la academia y que eventualmente con un buen puntapié inicial con un buen grupo de personas con unas buenas ideas prácticamente cualquiera puede diseñar un juego ya sea publicado o no por una editorial hacer un juego hoy en día es algo cada vez más accesible y yo creo que eso habla de la creatividad también que tenemos las personas y es bonito ver como más personas se están adhiriendo a la creación no solo a jugar a comprar a conocer juegos sino que también con lanzarse a probar inventar un juego probar mezclar dos mecánicas que nunca has visto juntas probar entusiasmarte con un componente material que quizás nunca habías visto que se usase y esas cosas yo creo que es algo que ahora estamos viviendo un boom que no no hay tantas editoriales para la cantidad de diseños interesantes que están apareciendo por parte de los autores y en ese sentido yo creo que como latinoamericanos tenemos una historia que contar no solo temáticamente sino que incluso mecánicamente hay muchos juegos europeos hay muchos juegos estadounidenses incluso hay una industria asiática que está creciendo un montón pero yo creo que es interesante plantearse como continente como una identidad latina una identidad mixta en que también podemos aportar con proponer cosas nuevas y que no se han visto así que eso me gustaría yo creo como dejar como mensaje como pensemos quienes somos que hacemos que conocemos que temas nos gustan que mecánicas nos gustan que nuevo podemos inventar y no inventar una mecánica 100% de cero sino que incluso mixturas como nuestra identidad misma si sin duda espero de verdad si tengo mucha fe en que el diseño latinoamericano vaya creciendo al grado de que de que ya logremos generar un estilo de juegos que ya no le tengamos que decir euro sino que le digamos no sé es un latinoamericano o algo por el estilo si espero que lleguemos a ese punto en que ya no que la tirada no necesariamente sea ir a Essen sino a lo mejor a Chile o a México no sé está muy muy alejado en el futuro esperemos se logre y pues que mejor que haya el apoyo de vitoriales como ustedes también que buscan el talento local y pues nada más antes de despedirnos Simón justamente para los que ahorita se saborearon la posibilidad de a lo mejor competir en un concurso de Fractal más adelante pues cuéntanos donde pueden encontrar toda la información de Fractal las redes de Fractal donde pueden estar siguiendo sus lanzamientos si lo que quieren es estar jugando y comprando ahora sí échale el momentito publicitario perfecto yo creo que nuestras dos principales redes que mantenemos más activas son por una parte nuestro Instagram slash Fractal Juegos que ahí solemos subir contenido noticias hacemos videos también de lives de la vida en la oficina y se mantiene bien activa y también se responden todos los mensajes que nos llegan por ahí también tenemos un canal de YouTube que no es tan activo pero hay videos tutoriales hay distinto contenido y por cierto nuestra página web yo creo que también es bastante activa www.fractaljuegos.cl ahí pueden ver nuestro catálogo de juegos localizados juegos localizados bueno en Chile lamentablemente pero también que van a llegar a Chile en los próximos meses y también hay una pestaña de los juegos originales en que uno puede investigar de cada uno de nuestros juegos originales sale el link para la BGG muchos de ellos también tienen el reglamento online entonces si te interesa conocer sobre un juego de fractal puedes incluso leer su reglamento ahí mismo hay un par de juegos de fractal que están en la Borgue Marena como Alacablast o Simplicity y esos links también están en la página web entonces yo creo que va por ahí sobre todo nuestra página web y nuestros Instagram son nuestros canales como más activos que actualizamos más frecuentemente y los invitaría a los que están interesados a ver por ahí para enterarse de las novedades y hay cosas que por ejemplo subimos a la página web y la gente más busquilla como decimos acá los más curiosos de repente encuentran así que por ahí totalmente yo creo que va por ahí nuestros principales canales excelente entonces pues ya saben manténganse al pendiente de fractal y pues por ahí seguramente van a ver a Simón en algún en vivo en algún videíto desde luego también no se olviden que a nosotros nos pueden escuchar los sábados en todas las plataformas de podcast andamos en instagram también en youtube en el canal de geek night games nosotros nos vamos a ir despidiendo muchísimas gracias por habernos escuchado permitiéndonos entrar a sus oídos y a sus casas Simón muchísimas gracias por compartir micrófono con nosotros la verdad esperemos haya una segunda parte porque estoy seguro que hay muchísimas cosas que se quedaron ahí en en la escena de cosas por platicar pero nosotros nos vamos despidiendo y voy cediendo micrófono a Simón Mario y Omar para que se despiden no dejen de jugar adelante Simón no por acá solamente agradecer obviamente muchas 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 gracias por la invitación a mí claro me ha tocado ser un poco más como cara visible de fractal pero pero la verdad es que hay hay hartas personas además de mí que están trabajando para para tratar de lograr las cosas que no hemos propuesto y sin duda siempre platicar con personas de otros países es algo muy entretenido es una instancia en que uno puede aprender mucho también uno puede conocer más de sí mismo viendo las cosas que a veces sorprenden en otros interlocutores así que muchísimas muchísimas gracias por la invitación espero poder viajar en algún momento a México para vernos las caras también compartir ahí algún taquito alguna enchilada alguna salsa de la que sí pica a mí me gusta el picante pero bueno habrá que ver el nivel que soporte pero nada muchas 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 gracias por la invitación y desde ya decirles que feliz de participar en un capítulo dos tres el que ustedes consideren necesario así que eso muchas 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 gracias por la invitación estuvo muy muy entretenida la conversación gracias gracias Simón seguiremos la evolución de fractal y de todo el equipo todas las cosas que sumen sentimos la responsabilidad y la esencia del podcast siempre ha sido el construir y el aportar este pues en el ámbito de los juegos de mesa y se nota y se ve la evolución y la buena vibra que que todos ustedes tienen cuando vienen en especial tú muchísimas gracias por aceptar la invitación este seguramente no será la la última vez y pues bueno recordarle a toda la gente que nos hizo el favor de escuchar hasta acá que que pues les agradecemos por ello recuerden que que la idea pues es que jugar no es solo jugar y hay muchas cosas alrededor de las cuales pues debemos estar al pendiente y entusiasmados también muchas gracias a todos y pues adelante Omar no pero si diviértanse lo que dijo Mario si 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 o sea haganle caso pero primero pásenla bien ya próxima anécdota en episodios futuros porque nos la hemos estado pasando mal Josh luego te contaremos gracias a todos que se la pasen muy bien los ustedes los chilenos en sus fiestas patrias los mexicanos también que próximamente es y pues nada en verdad gracias otra vez Simón espero que hayan pasado un excelente episodio que tengan un excelente día tarde o noche a la hora a la que nos estén escuchando y muchas gracias hasta luego un abrazo chau chau adiós